¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Ustedes están económicos hoy! Saludarlo y unirlo a ese saludo que le hace Rosalía a ambos, a Gille y a PIN, como se le conoce, porque aquel que no tiene un apodo dice Boruga, no lo conoce. Mira, Gille Fernández es, sin lugar a dudas, uno de los personajes que más conocen la historia de la carretera y desde el primer momento en que los comunitarios de acá y otras personalidades solicitaron a las autoridades nacionales la construcción de esta carretera. Pero sería bueno escuchar de voz de Gille cómo surge esta solicitud, este proyecto, cómo, de dónde viene la visión de poder unir dos provincias a través de dos ciudades importantes de la República Dominicana, San Francisco de Macorís, por un lado, y la ciudad costera de Río San Juan. Gille, buenos días, qué placer, como siempre, tenerte acá. Gracias por la invitación. Primero a don Bienvenido y a don Álvaro. Mi respeto para ellos. Brevemente, esta carretera surge primeramente para hacer los estudios sobre la presa del río Boba, por allá, por finales de los años, del 76, 77, se encarga el ingeniero Carlos Ramón Domínguez, que en paz descanse, de la obra. Se hicieron los cortes, se fue trabajando prácticamente desde donde se llama la explanación. Perdón, la explanación es próxima aquí porque ahí se hizo el helipuerto para que el doctor Balaguer inaugurase el camino, hecho por el ingeniero Salomón Rizé, desde la explanación hasta el cruce de la Piñezaya. Esta era la zona cafetalera por excelencia de San Francisco de Macorí. El cultivo de café estaba abarcado en esta zona. Se estuvo cosechando café hasta los años 80 con la llegada de la arroya, que acabó con ese cultivo. Bien, termina el gobierno de Balaguer de los 12 años, viene el gobierno del presidente Guzmán, el presidente Correblanco, no se le pone la mano al camino, quedó abandonado. Vuelve Balaguer, comienzan de nuevo los trabajos del camino, la explanación Río Boba, pero viene un cambio de administración en obras públicas y no cambian. Eso fue cerca del año 90. El nombre de la obra, el planación Río Boba a planación Naranjo Dulce, ¿verdad? Bueno, se va Balaguer, viene el gobierno del presidente Leónel, no se le puso la mano hace cuatro años, el presidente Hipólito, llega y hay una ingeniera niurca, no recuerdo el apellido, le entregan la contrata, lo trabaja un poquito, se va y no hace nada. Bueno, tengo que remontarme al año 88, en una visita no sorpresa que hace el presidente Balaguer a la comunidad de Payita, invitado por don Francisco Vélez, un viejo amigo de él, a esa comunidad, que estaba muy deprimida en ese entonces, fruto de las inundaciones de Boba Baquí, que había hecho unos daños terribles, la gente con una mano adelante, otra atrás, bancos agrícolas huyendo atrás de ellos para incautarle todo de la pérdida del arroz, y un grupo de agricultores de la comunidad de Payita, se me acerca, en ese entonces yo era director regional de agricultura, queremos entrevistarnos con el doctor Balaguer, uno viene y me toca y dice, esa gente son perredeístas, pero ya yo la conocía, porque habíamos hecho unos proyecticos de vivero de cacao allá a las orillas del río Baquí, porque no había camino, hablo con los militares, mire, esta gente quiere hablar con el presidente Balaguer y entiendo que es necesario que ellos, bueno, pero ¿y cómo? Balaguer no recibe comisión. Bueno, el asunto es que entre la comisión de las mujeres que iban entregándole flores a Balaguer, que siempre ponían dos o tres mujeres, logro pasar a los agricultores con el pretexto de que le van a entregar un presente de Mapueye al presidente Balaguer. Eso es historia, señores. Efectivamente, los campesinos ponen al profesor Lidio, que todavía tengo entendido que está vivo ahí en Pamarito, y el profesor Lidio, muy muelú, presidente, la gente se nos está yendo de aquí, mire la casa, los víveres, los tenemos que botar, ahí le trajimos un saco de Mapueye, para que usted vea que la calidad de... Sí, pero ellos reciban eso. Bueno, entregan su saco de Mapueye, su vero, háganle camino a esa gente. Entonces hacen el camino de San Rafael hasta Baquí, que eso está hecho, ¿verdad? Desde esa época. Cuando Balaguer viene a inaugurar la iglesia de Payita, la factoría de los parceleros de Payita y el camino, el profesor Lidio da la gracia, presidente, tengo vergüenza, la gente se me sigue yendo. ¿Y ahora por qué? Pregunta a Balaguer. Porque no tienen luz. Ya Subero ha pasado a la CDE. Subero, póngale la luz a esa gente. Realmente, miren, todos los años, esa gente mandaba en el saco de Mapueye a Balaguer. Quedó la tradición. Sí, eso quedó. Bien, lamentablemente, aquí se habló mucho del agua. Esta es la factoría de agua del nordeste. Pero ¿qué se hace esa agua? ¿En qué se aprovecha esa agua? Esa agua va a parar al mar. Ahí en la bahía escocesa. A través del río Boba. Y rápidamente, porque es muy corto el trayecto. Se desplaza. Esta es una agua pura, virgen. Aquí no hay cultivos. El agua que recibe San Francisco de Macoría es una agua que viene contaminada de pesticidas, de metales pesados, frutos de la agricultura intensiva que hay en las lomas de Tireo y en esas comunidades. El agua de Boba es una agua pura. Es una agua que se necesita porque a través de la presa de Boba los estudios están dando que puede beneficiarse desde el río San Juan, Agapar Hernández, hasta las terrenas. Por gravedad puede bajar toda esa agua porque esa presa iría sobre los alrededor de casi 200 metros sobre el nivel del mar de altura. El agua de San Francisco a través de un túnel puede pasar también para desde la presa hacia San Francisco. O sea, esa presa serviría para agua potable, para control de inundaciones, para que no sigan quebrando los agricultores del llano costero de Nagua, el río San Juan. Ok. Que todos los años tienen problemas cada vez que hay una inundación y sirve para la generación de energía. Gracias, gracias, Gilles. Mantente ahí porque hay algo que quiero preguntarte más adelante, pero mientras tanto nosotros vamos a continuar con el desarrollo de esta magnífica transmisión especial entre la Z y Telenor y Telenor. Gracias,